¡Suscríbete al canal! Es que Trump está dando alegrías, ¿no? ¿Por qué edición vas ya? Creo que van cinco. Van cinco, van cinco. Pero esto tiene un único mérito, que es el propio Donald Trump, que se ha empeñado en que el libro tenga interés. Y que es una marca que vende. Sí, él ha conseguido convertir su apellido en una marca, no ahora, sino desde mucho antes. Su éxito empresarial en el mercado inmobiliario tiene mucho que ver con el éxito de su nombre. Sí, bueno, en la portada, Trump y la caída del imperio Clinton. Trump, evidentemente, o sea, mirad la tipografía. Y Clinton, están por aquí, están por aquí. En segundo lugar. Bueno, la actualidad manda. Ahora hablamos enseguida del libro, nos sumergimos en todo ese mundo empresarial, político y personal de Trump. Pero nos fijamos un poquito en el Reino Unido y nos gustaría conocer tu opinión acerca de las declaraciones de May, unas horas de esos comicios, acerca de un posible recorte en derechos humanos en favor de la seguridad. Pues, bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en las últimas jornadas de campaña electoral es que ahí se han vuelto todos locos. Todos los partidos, los dos candidatos de los dos principales partidos específicamente. Ella ha encontrado, Teresa May, esa aparente fórmula de vamos a endurecerlo todo en función de que hemos visto que ha habido atentados muy recientemente en medio de la campaña electoral. Pero, por el otro lado, el candidato laborista tampoco se ha quedado corto y ha habido episodios, por ejemplo, en los últimos días en los que él estaba prometiendo, por ejemplo, guarderías gratuitas para todos los niños británicos pequeños. Y en una entrevista le preguntaron, ¿y cómo se va a pagar? Y toda la entrevista transcurrió en la duda que él tenía de que no encontraba el dato de cómo se iba a pagar aquello. Entonces, bueno, ambos han caído en el populismo, cada uno en lo suyo. De manera que está siendo una campaña muy fea en el final, muy fea muy específicamente porque los dos han intentado aprovechar a su favor los atentados y eso, pues, bueno, aquí tenemos alguna experiencia también triste en otros tiempos, en el año 2004, ¿no? Con el 11M, que también ensució mucho la campaña electoral y todo lo que ocurrió después. En fin, no está facilitando mucho que sea un proceso normal. El sábado hubo un cierre de filas, pero muy frágil, ¿no? Como se vio enseguida, enseguida empezaron a usarlo cada uno. Sí, sí. Que refilas alrededor del atentado. El primer atentado de la campaña, que fue el de Manchester, quizás sí que reunió a todos en un mismo sentimiento, ¿no? Pero cuando ya un atentado se produce, como se produjo este de Londres, a cuatro días o cinco de las elecciones, y con todo el mundo muy nervioso, con las encuestas dando datos ya muy parejos en los dos partidos, todos en sucia, todos en barra, y, bueno, hoy veremos lo que ocurre, esta noche, esta madrugada, sabremos ya el resultado. La cosa no va a ser fácil y ya hemos tenido sorpresas. Muy recientemente, en el Reino Unido, también en Estados Unidos, luego no sería raro que pasara algo así. Y el propio Donald Trump aprovechó también esa noche para vender su política. O sea, que todo el mundo está en torno a una noticia tan triste y tan dura como el terror. A Trump le sirve todo. Sí, todo le vale. De eso vamos a hablar ahora. ¿Pero crees que cambiaría mucho, mucho el escenario internacional que fuera Corbyn en vez de May? Cambiaría, sin duda cambiaría. Cambiaría porque haría replantearse en el propio Reino Unido la forma en la que van a negociar, por ejemplo, la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, el Brexit, ¿no? Que, claro, está planificado de una manera, se suponía que después de estas elecciones seguiría ejecutándose de esa manera planificada previamente, pero claro, con Corbyn la cosa no tendría que ser exactamente así, ¿no? Y quizá podría haber un replantamiento. No un replantamiento del Brexit, porque el Brexit yo creo que ya no tiene remedio y se va a ejecutar. Otra cosa es cómo se ejecute y otra cosa es la postura de fuerza o de menos fuerza que el Reino Unido lleve a las mesas de negociación con la Unión Europea. ¿A vosotros también os alivia más el apellido Corbyn? Yo es que escucho a todos los analistas decir que va a negociar mucho peor esa salida Corbyn que Theresa May. Es que yo creo que no es que May o Corbyn le convengan más a la Unión Europea. Yo creo que es más un asunto interno del Reino Unido. Es decir que, por ejemplo, si Theresa May, después de haber convocado las elecciones cuando tenía mayoría absoluta, resulta que pierde esa mayoría absoluta o la gana por los pelos, en vez de salir reforzada, va a salir debilitada. Pero no solo ante los británicos, también ante los europeos. De manera que no necesariamente uno u otra es mejor para la Unión Europea, sino más bien la posición en la que quede ese uno o esa otra. Va a decir que le podría pasar lo de Artur Mas en España, ¿no? O sea, adelantar unas elecciones y que después te dé la espalda del electorado. Esto ya ha pasado varias veces. Uno de los primeros que tuvo esta experiencia de tener mayoría absoluta, convocar elecciones para reforzar la mayoría absoluta y perder las elecciones, fue Jacques Chirac, siendo presidente de Francia, hace ya unos cuantos años, que creyó... Bueno, vi unas encuestas cuando estaba ya de presidente de la República. ¡Guau, esto es estupendo! Convoco elecciones ahora, que faltaban todavía años, como en este caso de Theresa May. Voy a reforzar todavía más mi poder y voy a ser el rey del mambo. Y el rey del mambo perdí las elecciones. Luego, en fin, esto puede ocurrirle también a Theresa May. Bueno, lo sabremos dentro de unas horas. Vamos con Trump. Es apasionante el libro, yo os lo recomiendo. En las primeras páginas de este libro, tú nos cuentas cuál es tu teoría acerca de en qué momento la política, digamos, o la aspiración a la presidencia de los Estados Unidos entra en la cabeza de Trump. Y hablas de una cena muy famosa en Estados Unidos. ¿Por qué no nos pones un poco en contexto? Sobre todo, ¿por qué se produce lo que se produce en esa cena? Sí, bueno, todos los años, creo que es el último fin de semana de abril, se celebra la tradicional cena de los corresponsales de la Casa Blanca. Los corresponsales de la Casa Blanca son, bueno, la espuma del periodismo mundial, no solamente norteamericano. Y les gusta rodearse de gente muy importante. Entre ellos, por supuesto, el presidente de turno. Y también ya en las últimas décadas han invitado a personajes famosos. Aquel año invitaron a Donald Trump, que era simplemente todavía un empresario inmobiliario, nada más, pero muy conocido en Estados Unidos, también fuera de Estados Unidos. En aquella cena, hablamos del año 2011, Donald Trump llega después de haber organizado, o haber participado, no organizado, pero sí participado en una campaña, por supuesto, con esto que él llama las fake news, de noticias falsas, según la cual el presidente, en aquel momento, Barack Obama, no era americano, sino que había nacido en algún otro lugar. Y entonces, bueno, aquello circuló mucho por las redes sociales, por internet, y los que quisieron creerlo, se lo creyeron. En aquella cena, Barack Obama hizo el discurso simpático y presentó... Lo tenemos. Lo vemos y lo comentamos. Vamos. Hoy, por la primera vez, estamos hablando con Vicente Valles de Trump y la caída del imperio Clinton. Bueno, acabamos de ver esa especie de afrenta, Barack Obama, Donald Trump, en la cena de corresponsales. ¿Tú lo analizas, por tanto, como un... Ahora, espérame, Barack? Sí. Yo diría que pudo ser la gota que colmó el vaso de su decisión. No que aquel día, sin haberlo pensado antes, decidiera que se iba a presentar, porque, de hecho, él ya hizo algún amago previo, en el año 2000 y antes de presentarse a la presidencia. Y, seguramente, cuando ya fue a esta cena de corresponsales en el año 2011, ya estaba rumiando la posibilidad de presentarse, aunque no lo hizo en el año siguiente, que era cuando había elecciones presidenciales, sino que esperó un poco más. Pero yo creo que aquella cena tuvo una incidencia importante en su toma de decisión final, porque se sintió humillado y debió pensar... Públicamente, porque esa cena la ve mucho gente. ...os vais a enterar. Esa cena la ve todo el mundo en Estados Unidos y ya a través de eso en todo el mundo, porque aparecen todos los años, damos información en todos los medios de todo el mundo de qué ha ocurrido en esa cena de corresponsales. Que, por cierto, es muy curioso porque él no ha querido asistir a la cena de corresponsales teniendo ya el mandato. O sea, que tanto sentido del humor no tiene. No debe tener... Es un sociópata infantiloide y mal tomado. Hay, como dice Vicente, hay varias circunstancias. Michael Moore, que fue una de las primeras personas con peso que yo oí decir que probablemente ganaría Trump, y yo entonces pensé, oye, qué pesimista está Michael, ¿no? Hay que ver. Yo recibo la newsletter, estoy apuntado a la de Michael Moore, y poco antes, hubo un momento positivo en el que Michael Moore explicaba que Donald Trump no quería ser presidente cuando ya estaba abocado a la candidatura republicana, que no quería, que él buscaba mejorar sus condiciones con la NBC en el concurso del aprendiz que estaba presentando, que luego ha seguido tuiteando para meterse con el nuevo presentador Suasener, ¿no? Que dijo lo primero que se le ocurrió, que recordamos la primera barra basada gorda fue lo del muro de México, pero lo dijo un poco como para llamar atención, pero de pronto de una manera mágica e inesperada cuajó en un sector del votante más de la América profunda y luego, como se vería con el tiempo, no tan profunda, pero que en principio era una especie de campaña, autocampaña promocional para conseguir otro tipo de objetivos. Es posible que él no tuviera mayor interés cuando anunció su presentación en la campaña de las elecciones primarias del Partido Republicano. Había con él 17 precandidatos republicanos, 17. Y ciertamente él no figuraba ni siquiera entre los cinco que tuvieran más posibilidades, pero es verdad que cuando empieza la campaña empieza a haber debates electorales, empieza a haber muchas encuestas en los medios de comunicación y siempre entre los posibles candidatos él salía por delante de todos los demás. Entonces, yo creo que llega un momento en que él se da cuenta de que realmente puede llegar a competir y a partir de ahí yo creo que es cuando realmente se lo toma en serio, quizá no antes, pero a partir de ahí sí. Y ya, desde luego, cuando gana la nominación del Partido Republicano y se encuentra frente a frente con Hillary Clinton en la campaña presidencial propiamente dicha, pues yo creo que él ya se tira al monte. Por la inercia, claro. Yo creo que sin tener muchas esperanzas de conseguirlo, pero si uno se fija en los últimos cinco o seis días de campaña, iba a por todas. Así que yo creo que ya en ese momento él iba clarísimamente a por todas porque pensaba que tenía opciones de ganar cuando todo el mundo pensaba que era imposible. Yo creo que sacó muchas fuerzas de lo débiles que fueron los rivales republicanos en las candidaturas primeras, porque recordamos Ted Cruz, Ben Carson, Chris Christie... Yo cuento en el libro una nota muy curiosa y que define bien lo que ocurre. Se ha hablado mucho del papel de los medios de comunicación para darle impulso a la candidatura de Donald Trump. En medio de la carrera electoral de las primeras republicanas, un famoso presentador americano que se llama Geraldo Rivera que trabaja en Fox News, se puso delante de la cámara y dijo piensen ustedes que están en casa. Tenemos ahora mismo la posibilidad de ver en directo el mítin de Jeff Bush, que era el gran favorito de los republicanos para ser el candidato, o el mítin de Donald Trump. Si usted puede elegir lo que ve, ¿qué vería? La pregunta es evidente. Cualquiera, los que aman a Trump y los que lo odian hubieran elegido ver a Trump porque es mucho más divertido. Y eso es lo que generó el interés periodístico y el interés general por ver los mítines de Trump, por ver las cosas que decía, las entrevistas que daba y las barbaridades que iba dejando a lo largo de la campaña electoral. Pero dirías, Vicente, que el perfil de empresario, que también explicas muy bien en el libro, ¿concuerda con todo lo que hizo en campaña y con lo que está haciendo ahora como presidente? En buena medida, sí. Él tiene mucha habilidad para el marketing. No porque él haya estudiado marketing, sino yo creo que porque tiene intuición para eso. Tiene intuición para eso. Tiene intuición para saber lo que le gusta a la gente, para saber lo que la gente quiere oír en cada momento. Y eso le sirvió mucho durante su época como empresario inmobiliario, que ahora la tiene, bueno, yo diría, como mucho aparcada, porque siguen trabajando sus hijos en ella. Aparcada del todo no la tiene. Pero eso le sirvió durante esa época y él ha sabido trasladar de una manera muy natural esa capacidad de marketing inmobiliario a la capacidad de marketing político. Y le ha funcionado de maravilla. ¿Por qué creéis que los estadounidenses leen todas esas bancarrotas, todos esos problemas que ha superado como si fuera un renacido empresarial, ¿no? Lo valoran tanto. Esto va mucho con la cultura americana. Pero él ha construido una marca, es decir, sus casinos en bancarrota valían muchísimo menos si no llevaban el sello Trump, el logo Trump, las letras que se vieran bien fácil. Él renegoció al alza cuando pidió los préstamos para sobrevivir en algunos casinos. La condición que ponían los acreedores era que mantuviera el nombre Trump. Entonces, es esa doble cuenta de que por un lado está perdiendo dinero y por otro transmite a cierto tipo de gente esa imagen de vencedor y de ganador y de multimillonario. De que nunca pierde. Bueno, hablas muchísimo también de cómo fue la construcción de la Torre Trump. Bueno, es que casi tenemos una Torre Trump en Madrid, ¿no? Lo que nos faltaba. Faltó poco. ¿Te imaginas? Una de las torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, las torres de la Castellana Norte, pudo haber sido una Torre Trump, sí. ¿Te imaginas que le hace cal a traba? Hacemos un pleno. Y te imaginas a Melania viviendo en el triplex de arriba, un poquito más lejos de su marido. Bueno, vamos a hablar de algunas anécdotas que definen la burla de Trump a los medios de comunicación. Un poco el trato. Por ejemplo, la anécdota de Carla Bruni. Yo reconozco que no tenía ni idea de este asunto. Es un episodio... ¿Qué pasó con Carla Bruni? Bueno, pues según cuenta... Se meten todas también estas chicas. Según cuenta ella, una vez coincidieron en una reunión, en una fiesta que hubo y a partir de eso él empezó a hacer circular la especie de que tenía una relación con Carla Bruni. Y bueno, pues incluso se publicó, le llamaron por teléfono, entonces él confirmó que efectivamente tenía una relación con Carla Bruni. Y bueno, todo esto mucho antes de que ella tuviera una relación con Sarkozy, con el expresidente de la República Francesa. Y resucitó esta idea que él estaba lanzando precisamente cuando Carla Bruni llegó al Palacio del Elysio como acompañante del presidente Sarkozy. Y a raíz de eso empezó a aprovechar otra vez la cosa, le volvieron a hacer muchas entrevistas, empezó a circular por Internet y por muchos medios de comunicación que no están en Internet también, la historia esta que ella dice que es absolutamente falsa. Pero es verdad que él se hizo pasar por alguien de su equipo por guía telefónica. Hubo un periodista que llamó a la Torre Trump preguntando por un agente de prensa de Donald Trump para intentar confirmar algunas noticias de este tipo y entonces dijo no está en este momento pero no se preocupa déjame el teléfono y le llamamos. Y entonces colgó y al cabo de un rato el propio Trump coge el teléfono, llama al periodista y se hace pasar por su propia gente de prensa que no sé cuántos Smith y habla con él y le contó sí, sí, no pero bueno Donald Trump no solamente con Carla Bruni ha habido muchas actrices que han estado con él y que le llaman permanentemente para quedar con él a ver si bueno, él vendía su marca vendía estas cosas que permitían que su nombre estuviera permanentemente en los medios de comunicación. Y la grabación de eso, Vicente porque ¿hay grabación de la llamada? ¿Cambió la voz o puso la suya? Bueno, hay grabación no, no, él ponía la suya lo que pasa es que bueno a veces pues a lo mejor el periodista al principio no se daba cuenta pero después de la conversación el periodista empezó a reflexionar y le sonaba la voz y entonces quedó con la exmujer de Donald Trump para ponerle la grabación y que le identificara si era la voz de Trump y efectivamente la identificación y ese es Donald Trump. Bueno, luego salió la grabación famosa en el autobús con Billy Bush diciendo I grabbed them by the pushy que se puede mirar en Wikipedia qué significa. ¿Qué significa? Déjalo para el translator, déjalo. ¿Creéis que improvisa? ¿Creéis que realmente improvisa mucho? Hombre, tuiteando ¿tú dirías que improvisa cuando escribe tuits? Muy a menudo sí, se le van los dedos pero él ha improvisado mucho por ejemplo en los discursos de campaña permanentemente hasta un cierto momento. Hubo un momento en el que se debatió mucho durante la campaña de la presidencial sobre estas medidas que él proponía de deportar a 11 millones de inmigrantes sin papeles y de poner el muro en la frontera y tal y algunas acusaciones que él había lanzado contra musulmanes contra negros contra mujeres etcétera etcétera y entonces hubo un momento en el que en la campaña de Trump se debieron dar cuenta que aquello le podía estar perjudicando y le pusieron un teleprompter para que diera dos o tres discursos no más pero dos o tres en los que el mensaje no se le escapara de las manos sino que dijera exactamente lo que ellos querían que dijera y en algunos lo hizo en algunos dos o tres mítines dijo lo que estaban esperando ir por ejemplo a algunos medios serios para tratarle también en serio a él pero luego se le volvía a ir en el primer debate con Hillary se fió de su prepotencia y de bueno esto me lo llevo yo salió sí no preparó mucho es verdad que también a él le cuesta mucho preparar las cosas y no lee cosas muy largas en la reunión que ha tenido con la Unión Europea bueno perdón con la OTAN y luego con el G7 le prepararon papeles específicos cortitos con epígrases rápidos y tal para que pudiera leerlos porque si era muy largo es disuasorio para él tres tarjetas pero hombre no me traigas tres tarjetas yo no tengo tiempo para esto oye Vicente ya que hablamos de Twitter ¿qué significa copcefe? eso ¿qué significa copcefe? la palabra rara que escribió y que nadie sabe él lo ha dejado en el aire yo supongo que significa me estoy durmiendo mientras escribo este tweet en el mejor de los casos siendo generoso con él pero que lo escribió como a las dos de la madrugada y entonces suponiendo que solamente fuera sueño pues seguramente se está quedando frito y tuiteo esto luego quise hacer una broma sobre no he lanzado esto para que vosotros digáis qué significa tal palabra bueno lo que significa es que Trump escribe muchos de sus tweets la mayor parte de ellos que los escribe con el hígado sin pensar con la cabeza que es lo que se supone que debe hacer un presidente de Estados Unidos que para empezar un presidente de Estados Unidos no debe tener a mano permanentemente su cuenta abierta de Twitter para escribir lo que se le viene a la cabeza no que se le viene no que se le viene no que se le viene a la cabeza